y muy buena gente de acá en el otro lado de 99 en un nuevo gameplay de si de skyrim y buena gente este vídeo básicamente esta serie no va a ser una serie ya voy a subir como empleo ocasional así como subiendo a veces muy historia y a veces secundaria todas cositas así me compré el legendario edición que sería que trae todos los dlc el creo que eran herpón dragon fire y no hermón hert fire y downward así que vamos a hacerle clic a nueva partida estuve jugando un rato para ver qué tal era así cambiando los gráficos y el volumen que ahora también le voy a bajar un poco el volumen que me está dejando sordísimo y bueno gente es una serie que la voy a subir así como como un empleo ocasional así que bueno vamos a empezar chica que estudias de esta web no me chica de esta present estoy intentando hablar para que no me salte el copyright el copyright the elder scroll skyrim debe ser así no estamos acá capturados se ve sólo por estos chabones skyrim un rubio feo y alguien parece bastante pero este tipo qué lindo se esperen el día de misión en números a tus misiones esto lo vamos a leer ya más adelante vamos a poner la configuración sonido hay más o menos la música la mojar acá no sacar la música de una no hay en voz y que la estén bien las pisadas y ahí los efectos también acá por las pisadas y maestro acá no el maestro acá y vamos a bajarle todo así ustedes pueden escuchar pueden escuchar bien la voz de los personajes así que pues sigamos no para gráficos adelante neto si quieren eso sólo quiero ver pero lo que está puesto acá a punto de miros los generales de objetos y está todo acá ven si bien acá está todo a lo máximo ahí perfecto y bueno vamos a seguir me callo ah tú al fin has despertado intentamos cruzar la frontera no fuiste a caer en esa emboscada imperial como nosotros y ese ladrón malditos capas de la tormenta skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis el imperio era perfecto si no te buscaran podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de páramo del martillo tú y yo no deberíamos estar aquí es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio atados somos todos hermanos y hermanas granuja qué pasa con él sujeta esa lengua estás hablando con un fin capa de la tormenta el verdadero rey supremo golfe el ya el de ventalia tú eres el líder de la rebelión pero si te han capturado hay dioses donde nos llevan no sé a dónde vamos pero sovengar nos aguarda esto no está sucediendo esto no está sucediendo sí campeón sí está sucediendo eh de qué pueblo sales ladrón de caballos por qué quieres saberlo un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a lo mar paraje de rori yo soy de paraje de rori general tulio señor el vertugo está esperando bien acabemos ya con este asunto sor mara divela kinares acatos divinos ayudadme por favor míralo el general tulio gobernador y parece que los zalmor lo acompañan tus elfos seguro que han tenido algo que ver con él esto es helgen solía llevarme muy bien con una chica de aquí me pregunto si vilod aun hará esa aguamiel con frutos de es gracioso de niño las torres y murallas imperiales me hacen sentirse quiénes son papá a dónde van tienes que ir dentro cachorrito por qué quiero ver a los soldados a la casa ahora vayas vayas si papá sacada a esos prisioneros de las carretas moveos por qué nos detenemos tú qué crees fin del trayecto vamos no deberíamos hacer esperar a los dioses no espera no somos rebeldes enfréntate a tu muerte con algo de valor ladrón tienes que decírselo no estábamos contigo no estábamos contigo esto es un error uno a uno al imperio le encantan sus malditas listas ulfric capa de la tormenta jarl de ventana ha sido un honor jarl ulfric ralo de cauce boscoso loki de paraje de ron no no yo no soy un rebelde no puedes hacer esto alto no me vas a matar arqueros alguien más tiene ganas de discutir espera tú paso al frente quién eres vale acá parece que nos dan como para elegir nuestra raza a ver quiero ver qué raza es alf alf quiero ver qué raza es alf alto elfo también conocido como alf en la sutera natal de la isla de estivalia los altos elfos son más dotados entre todas las razas por las artes arcanas puede recurrir a su puerto al escotelco para bueno vamos a poner a ver este argoniano esta raza aritiana está muy bien adaptada en los pantanos de cínaga negra en su tierra y desarrolló una resistencia natural a la enfermedad y la actitud de respirar bajo el agua pueden echar mano de su piel de hit para recuperar salud básicamente a ver breton además de su rápida y presentiva con presión de la hechicería incluso los más humildes bretones pueden jactarse de la resistencia a la magia los bretones pueden recorrer a su piel la gente del clan de los bosques ustedes pueden leerlo mientras tanto eh yo lo estoy leyendo así en voz baja uy los mejores arqueros así que este lo tengo en cuenta los delfos son famosos por su sigilo estos dos hasta ahora estos dos son los que más me convencen elfo del bosque y elfo oscuro o de rojo pero son 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 este no este no me tampoco me convence estos nativos y del el comercio y la diplomacia hábiles no este tampoco uuuh son inteligentes rápidos y ágiles este también me convence bastante a ver vamos a bajar son los de sky son ser altos y rubios fuertes y recién generales no hay cosas famosas esto como guerreros pueden usar el grito de batalla de barras y yo diría que nos elijamos elfo del bosque pero realmente es que a mí también me gusta mucho vamos a elegir un nórdico un nórdico normal a ver cuerpo sexo claro que hombre tono de piel vamos a lo nigas ven acá como estaba peso lo puedo hacer más gordo a ver ahí ahí está bien a ver ahora voy a cambiar la cara suciedad a ver es que para elegir con esto realmente esto me mola eh color sucio, cicatrices, pintura de guerra, color de pintura uuuh como que nah esto nada no no color para atrás es muy difícil les digo muy difícil uy no chaval ahí a ver le quiero cambiar los ojos color de los ojos lo quiero hacer como yo lo quiero hacer de ojos verdes a ver ah no hay ojos verdes ahí ese ancho de ojos sonora bueno me parece que ya con esto está bien esperen quiero le quiero cambiar la barba video facial acá a ver esta me mola eh no esta es por acá a ver esta me mola mucho no sé si es la otra pero a ver hecho no eh le puedo poner el nombre cabeza, cuerpo a ver a ver como le cambio el nombre como para cambiar el nombre no quiero poner prisionero a ver cuerpo cara ojos cejas boca pelo es para cambiar el nombre ah da finalizar y dar nombre ahora em que hice no tiene mayúscula a ver ese es naruto perfecto a ver has elegido un mal momento para volver a skyrim compatriota capitán que debemos hacer este no está en la lista no estoy en la lista sáquenme hay que ejecutar a todos los que estén en los carros ordenador general a tus órdenes capitán lo siento al menos morirás aquí en tu patria si sigue al capitán hay o sea como que me van a matar ya al principio del juego tengo que caminar ah no a ver vamos a ver que dicen algunos aquí en helgen te consideran un héroe pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono mmm mmm tu comenzaste esta guerra sumiste a skyrim en el caos y ahora el imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz que ha sido eso no es nada continúa si general tuyo dispensadles los últimos sacramentos encomendamos vuestras almas a aetereo que las bendiciones de los ocho divinos por el amor de talos calla y acabemos con esto de una vez y la tierra de como desees venga que no tengo toda la mañana ah osea como que el tio esta mas que dispuesto a morir mis antepasados me sonríen imperiales podéis decir vosotros lo mismo no 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 chaval no tengo miedo que me asesuren no me lo asesuren me lo van a asesorar no quería no mostrar pero en los comentarios me van a putear bastante no soy arapiento pero por que a mi ni siquiera llevo el uno ni siquiera veo los piernas bueno no voy a morir no quiero morir no yo soy bueno yo no hice nada por favor no me mates por favor éramos amigos de la secundaria yo te roba a tu novia un dragón un dragón ataca ataca me salvó me salvó uff uff que eso no escupe fuego el droga me salvó el droga me salvó uff por aquí ah ah yo te sigo yo te sigo con el shift corro y como todos los juegos que es eso son ciertas las leyendas las leyendas no queman aldeas ah no carajo que acá arriba vamos hemos de apartado uff 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 como me asusté en ese momento uff 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 como saltamos a ver hay que bajar uff que hago que hago que he tildado no ahi uff uff el niño el niño el niño el niño que pasa aún sigues vivo prisionero ah este es el tipo que me trató bien es el que me trató bien el que me quiso salvar yo me voy a poner al lado de este eh si si como digas uy ahí perfecto rapido rapido vamos 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 es como que todas las voces se mezclan esta como vamos vámonos me voy con buena onda eh uy son los dos matense 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 yo estoy del lado de el con el o con vamos con el ya fue somos capa de la tormenta somos nórdicos somos rubios ah esa como que fue la primera decisión irme con hadwar o con ralof no osea realmente no conozco muy bien los dos bandos me parece que eran capa de la tormenta del imperio y como que los capa de la tormenta dan revoluciones y siempre que estén en una revolución osea los revolucionan se revol... se... se revolucionan por algo nos volveremos a encontrar en sobrecarter hermano no pobre señor parece que somos los únicos que hemos conseguido salir de esta si esa cosa era un dragón sin duda como los de las leyendas y los cuentos para niños los heraldos del fin de los tiempos ti 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 siiii porque al principio me dijo ten las manos atadas no se que siiii tengo desatadas tambien podrías quitarle a Gunhar sus cosas ya no las va a necesitar es para sacar cadáveres ah si vamos a coger el hache de hierro y... que todo lo tengo como para dejarlo ah con la red así que íbamos a... no cubre pies no en coraza de capa de la tormenta me quedo con esto ponte esa armadura y dale un poco de uso tab ah con tab como que ah habilidades, mapas, que bonito a ver botas de piel y coraza de capa de la tormenta ahí perfecto ah no lo tengo equipado hago moca acá y quiero ver esto que dice magia destrucción restaur... ah entiendo pero nada yo soy mejor con... con la chao uy, lo siento, lo siento salgamos no puedo cierto no hay forma no hay forma no ay ay sigue avanzando que, que, que uuuh sigilo y... 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 aaaah ah con esto como que bloqueo uah ya ya bloqueo bloqueo ah bloqueo aguante bajo, tienes poco guante lo que puede me permite correr usar ataque de poder veo una poción realmente el sistema de combate uuuh como lo maté tío el sistema de combate me mola mucho espada imperial uuuh espadas llave del bastion acá ah ah estas son armaduras pesadas uy hola señorita estas son como armaduras pesadas así que me las voy a poner a ver acá casco a ver como era que... ay perfecto siiii tengo suaj espere y me voy a equipar a ver siiii tengo armaduras a dos manos suaj ya ya de acá ya jaj dale abrí que podemos agarrar acá el chel no me sirve comida con esto puedo agarrar comida con la e hay como que todo se hace con la e acá pues a ver vamos a seguir donde esta ralof y ralof? donde se fue el ralof? este uuuh he muerto cabas y... se murió ralof en serio wey hay que seguir solos maldito sea ese dragón no quiere ralof vengan que es el gen convito ah no pero si si hablan uuuh shhh tengo armas fuera tengo espada ya shhh 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 muere opción registra el barril ah acá para que quiero buscar acá antes vino tenemos vino tenemos pan que voy a agarrar el pan porque yo he adicto al pan magia sal ehm vino bueno a ver acá barril ah acá tengo las pociones es recoger todo oh si quiero agarrar todo aprieto la r acá no hay nada saco grande comida ehm coerción sal conejo que sería comida hola has acabado en marcha si vamos uuuh vamos rápido uuuh enemigos ah que es esto usa magia cuando hay un torturador con magia ya no se los torturadores usaban a hacha uuuh como lo deje no nada no no lo he visto desde que apareció el dragón que es esto yo no lo saqué era dragón pero voy a quedar daga esta me lo quedo ganzúas parece que hay algo en esta jaula hmm está cerrada prueba a ver si puedes abrirla con ganzúas puede que hmm ah abre la cerradura usa el mago para rotar la ganzúa y para girar la ganzúa cuando más cerca está la ganzúa de la posición ahorita va a girar antes de que la ganzúa se rompa solo cuando la ganzúa está en posición corrida la cerradura se gira del todo y se abrirá ah como que ah uy ahí sería que la tengo que ir moviendo ahí se abre uy oreo lo mío oreo que es esto capucha de mago vamos a agarrar todo a ver quiero ver si también hay algo más por acá no no hay nada a ver un escudo me molan los escudos a ver voy a cambiar armas a ver esto y quiero el escudo que se supone que en todo en todo el escudo está con esto acá ahí acá tengo ahí ya ya perfecto vamos yuri 100% siguen sentadillas vamos a ver vamos a ver si no hay algo más por acá hola hola señora vamos ah, no, estoy cansado Tengo que esperar a que se regenere Vamos Son lerdos Sí Uy, sigilo Stil ¿Qué pone esto? ¿Le estoy haciendo sigilo? ¡Ay, sigilo! ¡SIGILO! ¡Uh, tiene arco! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Puedo agarrar el arco! ¡Decime que puedo agarrar el arco si soy una persona muy... ¡Arco! No, 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 o sea Ya mismo me pongo el arco Armas Acá está Perfecto ¡Arco! ¡Uh, mirá, mirá! ¡Ya! Ah, esto no tiene caída Esto no es como el... El Far Cry ¡Guau! ¡No! ¡Guau! ¿Cómo le di? Le gasté todo la vida ¡Dios! ¡No! Es como que se mueve la bala Es que realmente voy con... ¡Lado! Ah, bueno Voy a agarrar las flechas A ver Flechas ¡Uh! ¡Cómo le mató! ¡Vuelvan el video atrás! ¡Miren cómo le mató! Tengo arco Acá, a ver Esto Palanca Venga, vamos ¡Vamooos! ¡Vamooos! No sé si ustedes notan lag Pero realmente Como que tengo Un... Un FPS ¿Qué pasó? No ¿Y los demás? Será mejor que sigamos avanzando Los demás tendrán que encontrar Nah, le dejamos morir Somos mala gente Venga, vamos Este juego realmente me está encantando Hasta el momento, eh Así que Vamos a ir por acá Coge... ¡Uy! Bolsa de monedas A ver Tenemos que seguir Estamos como en una cueva A ver ¿Qué es eso? ¡Araña! No sé si es que las arañas son tan grandes ¡Uah! O por lo menos en mi país No hay arañas tan grandes Nah, jodeme que son como las de Minecraft Que envenenan Son como las de Minecraft A ver Vamos Toma ¡Arcaso! ¡Arcaso! ¡Uh! Vamos, mejoramos la cría Toma ¡Uy! Veneno Ahora mueven Demasiados ojos Son demasiados ¿Cierto? A ver Tenemos que ir ¿Qué es esto? ¡No! ¡El vino! ¡No! ¡No! ¡El tinto! Tinto, no, no, no ¿Qué es eso? Un momento Hay un oso ahí delante Sí, lo veo Intentemos no buscar pelea ahora mismo Intentemos pasar sigilosamente Vayamos con pies de plomo Y mirando por donde pisamos Si te ves con suerte Puedes llevarte este arco Tal vez la cojas por sorpresa Mira Adelante Yo te sirvo Y te cubro la espalda La discusión está sobrevalorada ¿Eh? ¡Fua! ¡Uh! ¡Headshot con la granada, negro! Ataque de ejeción ¡Uh! Le metí un headshot Pero con la granada A ver Que me parece que me dio otro arco Sí, me dio otro arco ¿Por qué me dio otro arco? Le metí un headshot con la granada Agarramos esto Que realmente no sé muy bien para qué sirve A ver Vamos, vamos Por acá Que el mapa lo dice Bastante lindo el mapa este De que me marca las cositas A ver O por acá Eso parece la salida Sabía que saliéramos de esta ¡Vámonos! Sí A Skyrim Sí, luz del día Los amigos de Shards Falcan la marca de Shards Pueden comprar terrenos ¡Ah! Este como que les dije al principio Del DLC El Hardfire Hola Salimos Sí ¡Uh! ¡Qué mosco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigilo Sigilo Va a robar No se puede robar Va Allá va Parece que esta vez se ha ido en serio ¿Cómo que sé? No hay forma de saber si alguien ha salido con vida Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales Más vale que nos larguemos de aquí Mi hermana Gerdul lleva el aserradero de cauce boscoso Y ahora ya como que terminamos el problema de cauce boscoso Aperte de hablar Será mejor que nos separemos Buena suerte Será mejor que nos separemos Buena suerte Sin tu ayuda Hoy no habrías sobrevivido Yo le sigo A ver Deberías venir conmigo a Ventalia y unirte al... ¿Por qué se iban a ejecutar? ¿De verdad que no lo sabes? Ese era el mismísimo Ulfric, capa de la tormenta No estoy muy al día con el... Claro Dijeron que te habían capturado al cruzar la frontera Aún así, me sorprende que no hayas oído hablar de Ulfric Es nuestro líder El líder de los capas de la tormenta Acá no está dando ¿Quiénes son los capas de la tormenta? Incluso en Cirovil la gente ha oído las noticias de la guerra en Skyrim ¿Verdad? Los nórdicos nos hemos cansado de derramar nuestra sangre en las guerras del imperio Y de pagar su decadencia con nuestros impuestos Ulfric es nuestro rey supremo Lidera la lucha para expulsar al imperio de Skyrim De una vez por todas Me asignaron a la guardia de Ulfric Íbamos de camino a cruce de agua oscura Al sur de la marca oriental Los imperiales nos esperaban La mejor emboscada que haya visto nunca Ulfric nos ordenó que dejáramos de luchar Supongo que no quería que muriéramos todos en vano Pensé que nos iban a llevar al sur A Cirovil Para hacernos desfilar frente al emperador Pero entonces nos detuvimos en Helgen Bueno, esto ya le voy a preguntar después Y bueno gente, acá vamos a terminar el gameplay de hoy Si les gustó acuérdense de darle like Que también voy a seguir subiendo un poco estos videos Y bueno gente, adiós Chau chau Adiós Adiósita 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 Adiósita